Muy buenas y gente, ¿cómo estáis? Soy vuestra abuela en Bragas Y bienvenidos a mi canal Y a un nuevo vídeo de I am alive Que... ¿Dónde está? Uff, joder, qué ruido Que nos habíamos quedado... Ya me ha picado un mosquito Y dos, en fin Eh, ¿qué habíamos encontrado? I don't remember Estábamos haciendo... Ah, sí, habíamos encontrado la... Algo que no me acuerdo que era Bien, maravilloso Eh... La sala esta La llave del encuentro Venga, tiene eso un simple pero bonita No me acuerdo que habíamos encontrado aquí Pero algo habíamos encontrado Y este nos decía Que se encuentran donde hay tres cosas en horizontal Y en primero a la izquierda Pues no, no se me ocurre nada Así que vamos a dar vueltas Vamos a dar vueltas Eh... No te vayas ¿Por qué? No sé qué Bli, bli, bli Bla, 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 bla Mmm... Pues... La verdad ya me he quedado parada No es necesario Ahora que veo bien Hay algo en el piso Ah, especie de medalla Tres en horizontal Uno, dos y tres Yo me parece que está hablando De esa misma sala Ay... Sí Maravillosamente perfecto Era aquí, ¿no? Sí Jodo Espera, seguro que tenemos que luchar contra A ver Gracias Es un alivio Una especie de medalla Joder, ya la están liando estas dos Madre mía Vale, supongo que tengo Ah, me olvidé de decirte Estas siluetas que aparecen en tus sueños Son una mala influencia Lo mejor es eliminarlas Pero si no me ha hecho nada Pobrecita Pobre sombra Si no me ha hecho nada Habilidades destructor Habilidades... Bava de mentira Toma Vale, ya no vamos a gastar más Vale, a robar carteras 50 de experiencia Otro bizcocho Bueno, me voy a poder recuperar vida Lo siento, sombra Pero... Desde ese día Siempre que te veo Solo es desdén y lástima ¿Perdonad? Ah, cierto Creo haberte dicho que este No es un sueño común y corriente Te aseguro que tus recuerdos Y tus verdaderos sentimientos Se encuentran dispersos por todo el lugar Tal vez haya alguien más Ojeando en tu corazón A partir de ahora Si al estar recorriendo este lugar Llegaras a encontrarte con alguien en especial Creo que el medio... Que el medio no se apod... El... Que el medio no se apodere de ti Deberás enfrentarlo Eres fuerte Estoy seguro de que estarás bien Hombre, si tú estás conmigo Sí Si no, si me mate bandido Me abandona Lo mando todo a robar carteras ¿Y tú? ¿Hola? Yo quiero regresar Ah, lo tengo que eliminar así Porque sí Porque el pobre me dice que quiere... A ver ¿Cuánto es el 80? Claro, es que me... Uf No arme dice que no podemos volver A no ser que destruya todas las... Uf No me voy a dar de reducir nuevamente este peor enemigo Joder, pero gasta mucho ¡Eh! Bueno Están locas Y atacar Sí, sí, sí Atacar Coño, atacar Que le quedan seis Cuarenta y otro bizcocho para recuperarme Maravilloso Vale ¿Ya? Solo dependes de los demás Puedes avanzar No decaigas ahora No te rindas Mientras tú estés conmigo Amor mío ¡Eh! Madre de Dios bendito En fin ¿Y para qué me dan una llave que pone... Abre todo Si no habrá una mierda Pinchar un palo Vale, a ver Aquí este ya nos lo hemos cargado Aquí no podemos subir ¡Eh! ¡Eh! ¡Va, Tanío! ¡Uh! A ver si conozco si se entretienen Vale, ¿y tú? Creo que decían que las rojas eran malas ¿Y estas? ¡Ah! ¡Qué aburrimiento! Entiendo Pues tendré que deshacerme de esta, ¿o qué? Guardar Sí Coño No hay agua La flor se marchitará Agua Eh... ¿Dónde hay agua? En el baño Digo yo No es necesario... ¿Cómo que no? ¿Qué quieres? ¿Que coja un florero vacío o qué? A lo mejor prueba Pues coge la basura Y yo qué sé Oye, ey ¿Estás aburrido? Si respondes a mi quiz Te daré algo Estos allí son A, B y C Un humano, un ángel y un demonio El ángel es siempre directo El demonio se lo dice mentiras Y el humano hace lo correcto Pero es malvado Y ellos dicen lo siguiente Ah, yo soy humano Que es el ángel Ah, que es el humano Yo soy un ángel Y soy un demonio Vale A ver Bien A es Eh... El ángel No A era el... Primero era el humano O sea, que el humano es el demonio El siguiente B es un ángel El último C es un humano ¡Correcto! ¡Ay! Obviamente el humano es el demonio De toda la vida Digo, el demonio es el humano Sí Y el ángel es directo O sea, que es un ángel Sí o sí ¡Correcto! ¡Perfecto! Toma esto Regadera ¡Ah! Nos vemos al rato Ah, vale De sapiar todos Entiendo Guardar Vale O sea, que aquí Coño Entonces ahora sí Que podemos llenar el agua Joder, me han matado los mosquitos, tío Eh... Sí Vale Pues en teoría solo nos queda esta Pero estaba un poco chetada, ¿no? Creo Porque es la roja A ver Objetos Biscocho tengo dos, ¿no? Restaura 20 Se lo voy a poner a él Y la otra tengo uno Se lo pongo a él que quita más, ¿no? Vale Ya está Ay, de momento dejémoslo así Vamos a probar así ¿Qué? Agua ¡Es agua! ¡Ey! Ey, ¿podrías regalar flores de esta habitación? Eh, claro A ver Esta Sí La flor tiene agua Vale Y esta Sí Con esta no me dice nada, así que Gracias Eres amable Quiero agradecerte ¿Hay algo que pueda hacer? Eh, sí Desaparece, por favor Eh, ah, sí ¿No tienes idea de cómo despertar de este sueño? ¿Cómo despertar de este sueño? ¿Para qué necesitan hacerlo? Eh, hombre Si somos los dos juntos, pues Pues Él dijo que quería despertar Por eso ¿Pero qué dice este chico? No puedo entenderlo Así que Aquí se puede ser tan feliz En fin Dije que los ayudaría En realidad es muy fácil Solo tienes que abrir tus ojos con mucha fuerza Pero si no tienes la voluntad para hacerlo Entonces es en vano No tiene caso De cualquier manera No lo permitiré Ya también tengo un deseo que cumplir Entiendo Joder Sin E Va, voy a usar esta A ver 19 84 Hasta luego, Mari Carmen Va Ataca, ataca Bien A robar carteras 60 Café helado y amor mutuo Mmm, me muero mucho para ellos dos Eh, lo siento ¿Por qué lo hiciste? No Te equivocas Papá Mamá Yo hice lo correcto No fue un error Entiendo No pongan esa cara No quiero ver esos ojos Eh Vale Que, que, que Ustedes las siluetas Tarde o temprano desaparecerán Yo no tengo nada que hacer aquí Tal vez Nunca encontremos la forma de despertar Ah No te preocupes Todo estará bien Deserro que encontremos la forma Nereita ¿En serio quieres despertar? No Quiero quedarme contigo aquí para siempre No sé Bueno Entonces vamos a otro sitio Eh Como que a otro Ah Ahora me dejarán ir a A otro lugar ¿O qué? A ver Espera ¿Qué me han dado? Objetos Biscocho No Quería dárselo al Me cago en la leche que me trajo Suerte que siempre guardo Como una histérica A él No Bueno, sí Quería darle al bizcocho Pero bueno Vale Y Amor Ellos eran los malos Que era algo de equipar ¿O qué? Sí, ves Me baja un poco la defensa Pero me sube bastante la velocidad Y todo lo demás Y esto ya no Vale Y Buah Es que le bajo un montón la defensa Defensa 28 Y defensa 14 Nandemonade Vale Gracias Y ahora Arriba no podemos ir Obviamente Eh Podremos salir Porque está en todo En teoría han desaparecido todas las sombras Ah, vale, vale Coño Espera Si te deja Elegir Ir o no ir A lo mejor es porque todavía A lo mejor ya Bueno, creo que duraba más Creo que aún dura más, eh Porque creo que eran dos horas o así Vale Pues vayámonos ya de aquí Guardar Eh Aquí Vale Está bien, vámonos aquí Joder Cómo me pican las putas mierdas No, no Me acabo de levantar Ya tengo 40 picadas En tu estado Creo que puedes ir Si lo deseas Solo ve Avanza con firmeza Pero yo quiero ir contigo, eh No Te vayas ¿Por qué? Ya no quiero jugar más Él era mi razón de ser Eh Y ahora estamos en No Quiero volver Coño Ah, vale ¿Dónde estás ¿Dónde estás, Noar? Me he securado para nada Así que ahora vuelvo Lo siento, mi amor Reita Pero tengo que dejarte ir No estoy llorando En fin Nos volveremos a encontrar El amor ya No puede morir ahí Vale Estamos en un sitio desconocido Vamos a guardar Vale Ah, sí Había guardado Después de curar ¿No? Gilipollas de mí Parece que existe la forma De ver los sueños Que deseas Por eso Al menos Déjame cumplirlos Eh Cojones de mono Quiero regresar En ese tiempo Era tan avaricioso No quiero tener esa vida Y ser feliz Así Entiendo Es una mesa de bizcocho Eh No puede coger un poco Para recuperarme Oye, esto es de Un flan Es un piano de juguete Le faltan algunas teclas ¿Qué sucede? Eso digo yo ¿Te gusta? Bueno Lo cumplaremos Para tu cumpleaños ¿Es un recuerdo? Reita Eras asombroso Ya has mejorado tanto Ganaste otra vez ¿Cuántas veces van ya? ¿Tus amigos te han apoyado? Ya veo Me alegro mucho Increíble 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 Eres un genio Cuánto talento Ey Toca otra Esta Toca esta otra Me estás escuchando Ey Te estoy hablando Eh Sí Yo no soy malo Claro Ellos no son Es un simple traje Y un osito Huele a pan recién horneado Oh Es una atribución de chocolate ¿Qué sabemos? ¿La casa de Hensel y Gretel? Es una ventana de azúcar Se está disol... Eh, no Estoy en la cama Creo que estoy en la cama Pero bueno Eh Noar ¿Dónde estás? Mira Estoy en posición Por si quieres venir Eh No me oye Unos zapatos Vale Pues de aquí Lo hemos mirado todo A ver ¿Esto es lava? No Qué bueno sería Que en casa Dicen dulces Ah Pues ponte en Youtube Pon como hacer dulces fáciles Aunque claro Si no tienes horno como yo Pues Un poco imposible Si Santa me diera muchos regalos todos los días Sería increíble Santa Claus Ah, maravilloso ¿Eso significa que puedo elegir uno? One moment Este Este Capa extraña Pastelito Pequeña tecla Agua de anticipación Ah, que me han dado todo un poco Hostia Esto me da mala señal, eh Eso me da muy mala señal Capa extraña Uh Maravilloso Vale Coño Y me habían dado somnífero Restar a estados anormales Biscocho Uh Toma ya 100 Me he pasado un miembro debilitado Hostia Como Envi Escola de Fénix Eso significa que volveré Mos A veranoar Sería increíble Si del cielo La calle era jugo Dulce Dulce Hambre de la boca Ah Y bebe Es zumo de fresa Joder Esto es interminable Vale Hola Si tienes tiempo para jugar con tus amigos Entonces ponte a practicar como nosotros ¿Practicar qué? ¿Piano? Si tú lo tomaras entonces ¿Qué quedaría? Pues yo que sé Eres increíble Increíble Eres mejor que nadie Gracias Si te comparas con nosotros niños Te darás cuenta que no eres nada especial Eh Sí Tu madre también Ustedes son los malos Ey, espera No vayas hacia allí ¿Hacia dónde? Gente Es mejor si desaparecen Hasta Vale Tengo destructor Ataca primero Uf Bueno No me quita tanto Toma Pero si le quito más Eh, eh, eh Que me ha atacado dos veces seguidas Hijo puta 60 Y una tarta Y sube de nivel Bien Disonancia Hostia Han muerto todos ¿Vale? Y yo no he sido Lo juro Me voy a curar Juro que yo No he sido Eh No, me habrán dado alguna habilidad Que no puedo ver Guardemos Pues sigamos Hemos matado A ver ¿Qué pone aquí? Bienvenido Tú lo deseaste Este es tu mundo Felicidades por llegar O sea que eso es lo que deseaba cuando estaba vivo ¿Eres un nuevo juzgando? ¡Oh, qué mono! Vaya Buenas tardes Ah, no Creo que es Creo que es mucho mejor decir Es un gusto conocerte O yo Mi nombre es Iris A mí me iban a poner ese nombre Me iban a poner Iris O Isis Tú eres reita, ¿verdad? ¿Por qué estás tan pálido? ¿Sucede algo? ¡Es que me he abandonado mi amor platónico! ¡Me he abandonado! En fin ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué? ¿Quieres despertar? ¿Lo dices en serio? Yo solo soy una silueta más en este sueño No conozco la forma de despertar Ah, claro Por aquí Por aquí recto Llegarás a una mansión Tengo algo que hacer allí Si quieres Podemos ir juntos ¿Qué te parece la idea? Uy, me está cerrando la caña ¿Puedo no ir? Si las siluetas te atacaran Mi vida estaría en peligro Vale, vale Ya veo Entonces vamos Vale Pues ya tenemos un nuevo amante bandido Aunque no has Nunca te olvidaré ¡Ey! Este es el lugar de todo lo olvidado ¡Qué mono que es también Iris! Oye, está al nivel 7 ¡Qué chetao, ¿no? Paraguas moderno No le sirve Vale, la horquilla le sube más Perfecto Guardemos No No hubieras podido venir conmigo, ¿no? Un lago Maravilloso ¡Ey! Cojones de mono Vamos a tomar el té ¡Qué buen aroma! Vamos a hablar de los problemas, amor mío Vale, si quieres darme la espalda, tú dame la espalda Digo, si quieres que yo te dé la espalda, yo te doy la espalda ¡Estoy abierto a todo! En fin Entremos ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Yo creo que sí, pero parece que no hay nadie La puerta está abierta ¿Podemos entrar? ¿Qué? ¿No puedo entrar sin permiso? Pero si esto es tu sueño Además, la puerta está sin llave Eso no quiere decir que podemos pasar No te preocupes, todo estará bien Entiendo Rápido, vamos ¿Veis? Iris sigue las normas Y va con mascarilla No se abre Anuncio para la fiesta de té Les iremos preparados deliciosos dulces Asegurados de traer tu propia taza ¿Eh? ¿Qué? Parece que no sirve Sí, sombra Yo ahora te... Ah, bueno, si podemos elegir Se atacara, ¿no? ¡Ey! Ya nada tiene sentido ¡Deteneos! No, no Te dejaré vivir un poco más, ¿vale? Quiero mirar Ya lo olvidé Eres como yo, como a la memoria Yoki ¡Curo! Eres los detenidos ¿Es ahí no de vestidos? Pues yo solo veo un vestido Pero bueno Detrás de la imagen hay un papel pegado Eh... ¿Qué chochona? ¿Qué coño es esto? De momento no tiene ningún sentido Parece que hay algo dentro del cajón Llave de la cocina ¡Oh, maravilloso! No se abre A lo mejor la cocina es para la derecha No se abre ¿Aquí? Pues nada A robar carteras Bueno, gente Vamos a dejar Este capitulazo por aquí Que bueno Como no Nosotros El amor platónico nos ha abandonado Pero bueno Ahora tenemos el amor platónico Número 2 Y no, gente Espero que os esté gustando mucho Este juego A mí me gusta bastante Es un poco light Pero Es que después de venir de Debris Es normal Pues no, gente Nos vemos mañana Con Mañana No me acuerdo que toca Así que Bye, bye Nanoda